Yo no quiero saber con quién estás Así que resélvate, no me digas nada Si tú estás pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, ya sé que sí Se volvió, me envolví Ya no es fácil y tú difícil Ya pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, ya sé que sí Se volvió, me envolví Ya no es fácil y tú difícil Yo no quiero saber quién es tu gatito Porque para envolverte no lo necesito Yo no tiro labia, ni hablo bonito Pero tengo una perpetua si eres un pelito No me gusta aparecerla donde nadie lo halle No regalo flores y ni enle detalle Si yo te lo pongo es hasta adentro que no doy Si tú me lo va a ver a mí aunque no lo halle Si llamas te buscaré En la cama te lo haré Al cielo te llamaré Pero de tu vida privada Yo no quiero saber con quién estás Así que resélvate, no me digas nada Si tú estás pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, yo sé que sí Se volvió, me envolví Ya no es fácil y tú difícil Si tú estás pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, yo sé que sí Se volvió, me envolví Ya no es fácil y tú difícil Yo sé la difícil y yo estoy bien easy Con senda loquera, senda bella crisis Quiero ser tu maestro y que seas la misis Ser tu león, acuario o tu cáncer en piscis Ser tu gemini, gelibra o tu cano en capricornio Va a ser el amor con un emil sin matrimonio Y una bola es mentira, como el logro unicornio La toque se enchula, se lo lleva el demonio Si llamas, te buscaré En la cama, te lo haré Al cielo te llevaré Pero de tu vida privada Yo no quiero saber Con quién estás Así que resélvate No me digas nada Tú estás pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, yo sé que sí Se volvió, me envolví Ya no es fácil y tú difícil Tú estás pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, yo sé que sí Se volvió, me envolví Ya no es fácil y tú difícil Me envolví, me envolví, ya estoy pa' ti Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy Musicólogo, M. Menes, Imperio, Nasa, Coradillo, Beni, Beni, you know Bota el auténtico, punto net, authentic music, el concepto, special edition, come su Y se lo guarde, pajarú, color de la nasa, y que carajo pasa